a una siguiente protagonista. Ahora vamos a saludar a Elena Trujillo, ella es psicoanalista del Grupo Cero, amiga colaboradora de esta casa y siempre con temas fantásticos que son tan necesarios en nuestro día a día. Elena, ¿qué tal? Buenos días. Así es, Patricia, muy buenos días a todos y a todas amigos de Mijas Televisión. Aquí de nuevo, desde Madrid, en directo con vosotros. Claro, este verano pudimos tenerte aquí cerquita en el plató debido a esos días que pasabas de nuevo con nosotros en Málaga, pero no por ello. Vamos a dejar de contar con esas informaciones, esos testimonios tan importantes y tan necesarios para que, en definitiva, tengamos una vida mejor. Hoy vamos a tratar, Elena, un tema importantísimo. Además, lo hemos creído muy necesario debido a los días que ahora mismo corren. Estamos muy pendientes de nuestros pequeños en estos días por motivos evidentes, son los protagonistas, han vuelto al cole la pasada semana y en esta semana los adolescentes. Y claro, uno está muy pendiente de lo que tiene que ver con esto, pero estamos pendientes de cómo es la infancia de nuestros pequeños a nivel psicológico y con ello la repercusión que pueda tener en la edad adulta. Por eso hoy vamos a hablar de cómo influyen las experiencias infantiles en nuestras épocas posteriores. Elena, cuéntanos, ilústranos, porque estamos locos por saber de qué manera lo tenemos que hacer y hacerlo bien, claro. Muy bien, de eso se trata, de ilustrarnos y de aprender de ese conocimiento científico, de esa experiencia teórica que a lo largo de los años nos ha abierto un espacio nuevo de conocimiento. Por un lado, tú has traído la actualidad de los jóvenes, de los niños y de lo que están viviendo. Ahora mismo una situación muy novedosa y muy inquietante, como es la de la pandemia, esta situación de salud, esa vuelta al colegio, que genera mucha incertidumbre en los adultos y también modificaciones en los niños. Ahí hay que decir que es importante también que no nos alarmemos con la situación que vivimos o con las experiencias que pueden vivir los hijos pensando que eso va a determinar su futuro y que por eso se van a traumatizar con ciertos cambios o ciertos aspectos y que eso va a determinar su desarrollo futuro, porque no tiene por qué ser así. Es decir, que tenemos que desligar lo que es la experiencia vivida de lo que cada uno de nosotros recibe o percibe psíquicamente y queda registrado en nuestro inconsciente, que es como la biblioteca donde cada uno va conformando su aparato psíquico. Entonces, por un lado es importante que nos demos cuenta y yo creo que en el trabajo que llevamos haciendo en Mijas Comunicación y el Grupo Cero para transmitirles esa importancia de entender que somos un sujeto dividido, que quiere decir que hay una parte de nosotros que es la parte consciente, la parte que percibimos, que conocemos de nosotros, pero que esa no es la parte más importante o determinante de nuestras vidas, sino que la más importante es la parte inconsciente de nuestro funcionamiento mental. En esa parte inconsciente es evidente que los primeros años de nuestra vida, los años de nuestra infancia, son fundamentales porque es como una página en blanco sobre la cual las primeras impresiones que recibimos tienen un papel muy importante porque van siendo nuestras primeras experiencias y van siendo la referencia sobre la cual tomamos las experiencias siguientes. Y además se descubre que nosotros esas primeras experiencias que vivimos van a generar una tendencia a repetir, es decir, a buscar en la realidad situaciones que se asemejen a esas primeras experiencias, pero no desde el ámbito de la conciencia. Entonces, punto uno, claro que nos influyen nuestras experiencias infantiles, en tanto son esas primeras huellas que quedan en nuestra memoria, pero que no es la experiencia real vivida, sino es como cada uno de nosotros, como el niño, en su constitución psíquica o como el adulto, va a reaccionar a esas situaciones que se presentan en su realidad. Entonces, lo importante es en cada uno de nosotros la reacción que tenemos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, la reacción más importante que tiene que ver con la salud y con las enfermedades o los síntomas neuróticos es la represión, es decir, no querer saber nada de eso, no querer incorporarlo a nuestra vida. Entonces, hay algunas experiencias que vivimos que nos resultan desagradables, que no las podemos elaborar o que éticamente se contradicen con nuestras formas de pensar, con cómo hemos sido educados, que son rechazadas inconscientemente por parte de una censura que evita que accedan a nuestra conciencia, a nuestra elaboración consciente. Entonces, ese mecanismo de represión va a ser el que nos debe llamar la atención. Tú antes has hablado también de esa situación que los padres tienen que gestionar. Por tanto, es muy importante, ya que no vamos a achacar la responsabilidad a los niños, a los jóvenes sobre lo que pasa, sino que sobre todo lo importante ahora es la reacción de los adultos, de los profesionales y de los padres a lo que estamos viviendo. Es decir, podemos reaccionar con angustia, con ansiedad, con miedo, queriendo sobreproteger a los niños y, por tanto, haciéndoles vivir esta situación o cualquier otra como algo traumático, o podemos abordarlo desde la manera de adaptarnos de sustituir una situación por otra, de mostrarles que esta es, como se dice, la nueva normalidad, que durante un tiempo, bueno, pues el virus va a estar, vamos a tener que aprender a comunicar con él, que es una nueva situación que marca ahora una convivencia diferente, pero que no por ello va a impedir que desarrollamos nuestra vida. Es decir, que tenemos que adaptarnos y eso es algo que los propios adultos tenemos que transmitirlo. Ahí entraríamos en la importancia de la salud de los adultos, de la salud de los padres y por eso la importancia de tener estos espacios también en la televisión para que nos demos cuenta de que no solo ahora que hay pandemia y que hay un estado de angustia generalizado, se manifiestan los problemas mentales, sino que la salud mental es algo que tenemos que trabajar siempre y que es importante cuando la trabajamos, nuestra capacidad de adaptarnos a lo que viene es mucho mejor, cambiamos de una situación a otra de una manera mucho más adaptativa y, por tanto, las lesiones que se puedan ocasionar en nosotros, en nuestra vida, son menores. Desde luego, esa parte inconsciente está ahí, pero los adultos, los que rodeamos a esos niños en esa parte de reacción que les mostramos, tenemos una carga de responsabilidad impresionante. Aquí es donde los papás, los abuelos, los tíos, sus profesores, se deben de preguntar cada día, ¿no?, cómo hacerlo o qué es mejor que nos preguntemos, Elena, ¿qué podemos hacer o qué no debemos hacer? Claro, porque puede resultar alarmista tu frase, ¿no?, a responsabilidad, ¿no?, cuando las personas a veces no podemos hacernos responsables ni de nuestras propias decisiones, porque actuamos en muchas ocasiones como niños, ¿no?, frente a muchas cosas. Entonces, para ayudar un poco a los padres y a los profesores que también están desorientados, por un lado entender eso, que los niños son niños, que las problemáticas que puedan presentar se pueden solucionar con mucha más facilidad en el adulto, entonces hay que modalizar, hay que relajarse un poco, hay que ayudarles a poder poner en palabras lo que les pasa y indicarles, ¿no?, esos elementos necesarios, bueno, para convivir ahora con el COVID, pero sobre todo tratar o abordar esa angustia de los padres y esas situaciones que los niños perciben, que perciben por la convivencia, por la forma de comportarse de los padres, por sus reacciones, por las peleas que existan, por la poca colaboración que a veces existe entre padres y profesores donde hay confrontación, donde no se puede hablar. Eso es lo que perciben los niños, ¿no?, es lo que le estamos inculcando y que están recibiendo inconscientemente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la labor de los psicoanalistas, de los profesionales y esa responsabilidad que tú decías de los padres, de los educadores o de los adultos es darnos cuenta de que todos tenemos vida psíquica, que no solo es cuando el río suena agua lleva, ¿no?, no solo es cuando tengo una crisis de ansiedad, es que ahí tengo vida psíquica, ¿no? Tenemos todo el tiempo y en muchas ocasiones son nuestros síntomas, son nuestros miedos los que nos llevan, ¿vale? Entonces, no tendría que ser así. Tendríamos que ir con nuestros miedos más detrás, todos tenemos miedo, todos tenemos incertidumbre ante lo que no conocemos, pero tener una fortaleza mental y una capacidad de sustitución que se fundamenta en el trabajo de autoconocimiento, de la autotransformación, que es un trabajo que cada uno de los otros debería, o se le propone hacer, ¿no?, también trabajando en esos espacios personales de desarrollo, ¿no?, en las consultas, en esos espacios donde uno se acerca un poco a eso que es desconocido en cada uno de nosotros, eso que no nos gusta porque no lo podemos controlar, bueno, pero si nos acercamos y le perdemos un poco de miedo, vamos a comprender mucho más nuestras reacciones y vamos a aprender a conducir nuestro vehículo, que es nuestra vida, y no que nos lleve por donde quiera, ¿no? Entonces, esa sensación de descontrol que muchas personas tienen actualmente se deben a que nunca han querido hacer el trabajo de poder ocuparse de esos asuntos que no se ven con los ojos, pero que a través de las palabras se pueden ir expresando y nos van a dar una dimensión muy interesante para construir el futuro, que el futuro lo vamos construyendo entre todos. Y a veces quizá, Elena, pecamos, ¿no?, los adultos de querer hacerle el camino al niño y claro, en ese camino le ponemos una serie de piedras que son las que quizá tuvimos nosotros, pero ellos igual no las van a tener. Nuestros miedos, nuestras cargas, nuestras culpas y a lo mejor los estamos condicionando, seguro que de una manera inconsciente o de la mejor manera, sin una mala intención, me quiero decir, pero esto a lo mejor afecta al desarrollo interior de ese crío. Claro, por un lado, claro que afecta, en el sentido que de padres neuróticos es más probable que existan niños neuróticos o futuros adultos neuróticos, ¿no?, en el sentido porque la represión se establece como un mecanismo habitual. Por un lado, decir eso, ¿no?, que es importante cuidar la salud de los padres porque eso facilita el crecimiento de los hijos. Por otro lado, me acordaba con tus palabras de lo que nosotros los profesionales escuchamos en consulta. Ahí todos los pacientes que vienen, todos nos van a hablar de alguna manera de experiencias infantiles que son ya recuerdos. A nosotros no nos interesan las experiencias vividas porque ya se vivieron. Ahora es lo que uno cuenta y eso ya está modificado, lógicamente, por nuestros prejuicios y por nuestro propio aparato. Pero todos, todos vamos a achacar a nuestros padres ciertas cosas, todos. ¿Por qué? Porque nos hemos tenido que separar de ellos, porque son nuestros primeros objetos amorosos y hubiéramos querido estar siempre unidos y además siempre dependientes de ellos. Y el crecimiento, precisamente, tiene que ver con esa pérdida. Entonces, de alguna manera, el crecimiento tiene esa medida dolorosa, ¿no?, de perder algo para ganar el crecimiento, para ganar el mundo. Entonces, bueno, ayudarles a facilitar su labor. Entender que los niños, como son ese material tan sensible, perciben todas las conversaciones de los adultos. Que hay comportamientos de los adultos que, a pesar de que han pasado 100 años del trabajo de Simon Freud, de que muchos médicos ya lo saben, muchos educadores, se siguen cometiendo comportamientos incluyentes dentro de la familia. Es decir, los hijos siguen durmiendo en la cama de los padres, sigue hablándose de las cosas de los adultos delante de los niños, no hay respeto para esa vida infantil que se tiene que desarrollar entre niños. Y los adultos tienen otros intereses, otras actividades. Permitir también que los niños vivan la vida de los niños y organizen sus actividades y los adultos que aprendan a organizar las suyas, ¿no? Y no se metan tanto. Tú hablabas de esa proyección en los niños de ese ideal, de lo que nosotros no hemos podido hacer, se lo proyectamos a ellos. Y claro, eso es narcisista, eso es muy egoísta, porque primero los niños no son una prolongación de nosotros, son otro ser humano con el cual uno está colaborando para sus primeros años de desarrollo, pero luego van a ser personas independientes, que tengan sus propios gustos, que tomen sus propias decisiones, que además vivan en un tiempo diferente al que uno ha vivido. Entonces es muy egoísta condicionar o querer que el niño venga a satisfacer tus insatisfacciones. Entonces eso genera un ambiente neurótico, ¿no? Tanto que vemos que hay hombres y mujeres que siguen pegados a papá y mamá, bueno, los ves por la calle agarrados de la mano, cuando el chaval tiene que irse agarrado de la mano de otra chavala o de otro chaval, no de su mamá. Es decir, que no es un problema del chaval, es un problema de la mamá que no puede desprenderse de ese hijo porque lo toma como algo propio. Entonces, bueno, el trabajo de los profesionales y el trabajo de los medios para poder ayudar a generar pautas educativas que eviten ese desarrollo de trastornos que es tan frecuente, bueno, porque todavía hay cosas que modificar en nuestra forma de vivir, ¿no? Que al fin y al cabo yo creo que la ciencia está para facilitarnos la vida, no para la complicar. Desde luego que sí. Y como siempre decimos, los profesionales de cualquiera de las materias que necesitemos ahondar están para ello. Nosotros instamos a nuestros espectadores siempre a que, por supuesto, si tienen esa necesidad de este tema de cualquiera de los que hemos hablado y vamos a seguir hablando durante esta temporada, pues se pongan en contacto contigo, Elena, por supuesto. Y que sea a través de las palabras y de la ayuda del profesional, a través de ellas encontremos la solución que está en nosotros mismos, que tenemos que ahondar, pero quizá con esa ayudita lo tengamos un pelín más fácil. Nosotros, como siempre, agradecerte todos los temas que nos traes a desarrollar en este programa, van a ser muchos, tenemos una temporada por delante con muchas ideas para que nos hagan, o nos hagas, en este caso, la vida un pelín más fácil. Eso. Elena, muchísimas gracias. Gracias y hasta la próxima semana. Exactamente. Nosotros nos despedimos de Elena por unos días tan solo y continuamos con, antes de despedir el programa, con Desire de Sosa, que no ha terminado su trabajo por hoy, que todavía nos pide paso. Desire de Sosa, compañera, ¿dónde te encuentras? Te hemos dejado antes en la...